Música Música A ver si hay un pecho aguayo que es uno de los luchadores más recientes de Jalisco Y nuestroes amigos recordamos que es sobrino de la leyenda, el perro aguayo Pepe Aguayo está tratando de levantar Tremendo raquetazo que le está dando Toma Hidraca, toma Hidraca Eso comenzó el tremendo caos El perro se ve como una estrella ahí Trata que le pasa por aquí A ver a mí sí Tremendo raquetazo que le acaba De la gente se finía También para vivir esas pantallas Podrían preparar la rueda Pepe Aguayo En contra El chaval de que acá Pepe Aguayo acaba de sacar a uno de mí Patra tras patra Cuidadito Parece que el mismo aficionado Está siendo golpeado Una rivalidad con el mismo tropical Pero veamos como le están bailando Una tremenda zapatilla Está ingresando el santo Está ingresando el de Rosita Parece que se han llegado a salvación Los hombres ¿Quiénes son estos hombres? Atención quienes son ¡Voy más! ¡Cuidra la mano! ¡Voy más! El pepe Aguayo no se deja Le está dando contorno Otra patada blanca Un dedito Se lo vuelven a golpear Y ahora sí Lo está tratando de llevar a otro lugar Y lo está tratando de llevar hacia afuera Y ahí inmediatamente Cuidadito Está en lo que sube Ceppiñín Mientras arriba Pepe Aguayo como señores Mientras como Le vota El mudo Ceppiñín El hombre que hizo Un sonreír a todo Costa a costa Esquina a esquina Esmodelito Vamos a salir inmediatamente Con ese lazo Está invertido Con ese torniquete Ahora sí No hay salida Pero el mudo ya Capitano Está a punto de rendirse Viene la salvación De Ceppiñín Y Pepe Aguayo Estilio de pistola Se ve que se está moviendo De Ceppiñín Sopapisa Y se lo lleva Y el castrín Por fin va a aparecer En la lucha Uno Dos Tres Señores y señores Los ganadores De esta lucha El Divino Y Ceppiñín Y en esta cara Otra vez Mi queridísimo Estás listo Estás listo Let's go As I step into the I don't lucha Join these amigos We're gonna beat ya Next to you We're gonna teach ya I don't lucha I don't lucha Here we go